Buenos días, bienvenidos al programa de las ofertas de trabajo. Estamos a viernes, 28 de octubre. Y un día más, la actualidad va a marcar una jornada con los nuevos y malos datos del paro. Según la encuesta de población activa, en el último trimestre, el número de parados volvió a crecer. Esta vez en casi 150.000 personas. El número de personas en el paro roza más que nunca los 5 millones. No son, desde luego, buenos datos, pero pase lo que pase, nosotros aquí vamos a seguir todos los días ofreciendo trabajo y ayudándoles a que encuentren empleo. Comenzamos. Con los datos del paro bien presentes, hoy ponemos el foco en uno de los colectivos que peor lo está pasando, los trabajadores mayores de 55 años. Y en las medidas con las que se pretende combatir su desempleo y que hoy mismo están sobre la mesa del Consejo de Ministros. La idea es que a mayor edad del empleado, mayores sean los descuentos en las cuotas que la empresa paga por él hasta el punto de que le salgan gratis. Gracias a este modelo se pueden jubilar parcialmente, o lo que es igual, trabajar menos horas pero seguir en el tajo, que es lo que importa. Y hay más medidas en la mesa, como por ejemplo cursos de formación para todos. Ayudas para los que quieran poner en marcha su propio negocio. Y facilidades para que puedan reducir su jornada o cambiar de puesto si su empleo es de riesgo. Por último, una medida rompedora, inflar el salario y las cotizaciones de los nuevos empleos para que no sean rechazados por los que están cobrando el paro, sobre todo si están peor pagados y pueden perjudicar su pensión. Lo cual, desde luego, tiene toda su lógica. En fin, que la hoja de ruta para combatir el paro de este colectivo... Está claro que hay que trabajar para comer, pero muchas veces la buena mesa es el mejor camino hacia el trabajo. Al menos es el más suculento. Un buen empleo es el mejor menú que nos pueden servir. Pues para que no se queden con hambre, les ofrecemos el aperitivo de nuestras ofertas de trabajo de hoy. Como todos los viernes, hacemos ahora un paréntesis entre las ofertas de la empresa privada para contarles las últimas convocatorias de empleo público. A ver si son profesionales... Y tras la oferta de empleo público, por cierto, mucha suerte a todos los que decidan opositar, abrimos ya nuestra agenda de becas y ayudas. Si queréis saber más que nadie en transporte sostenible o realizar prácticas laborales en países europeos, yo que vosotros no me las perdería. ¿Se les escapó alguna fecha o teléfono? Pues que no cunda el pánico. Ya pueden encontrarlos en nuestra página web www.rtv.esbarra. Aquí hay trabajo. Que es la misma página web donde pueden conocer los requisitos, las condiciones, etcétera, de los siguientes empleos que les presentamos ya. En el último trimestre, la cola del paro ha subido en casi 150.000 personas, con lo que el total de desempleados se sitúa muy cerca de los 5 millones. Hoy, 269 para trabajar de teleoperador, enfermero, camarero, informático, comercial, esteticista y de mucho más que ya pueden ver con todos sus requisitos en www.rtv.esbarra. Aquí hay trabajo. Pues seguro que no será la única suerte a todos y recuerden que volvemos el lunes. Porque el lunes, como siempre, aquí habrá trabajo. Hasta el lunes.